Telepizza ¡Paporia! ¡Paporia! ¡Bravo! ¡Paporia! ¡Paporia! ¡Gracias! 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 Con Imano Largoacil, el partido ha empezado bien, pero se ha torcido en el último minuto. Una pena, ¿verdad? Sí, una pena porque además no es la primera vez. Es la segunda y enseguida, el otro día en Maracaldo, minuto 92. Hoy creo que en minuto 91 o también 92. Les cuento, cuando el equipo, bueno, pues creo que ha hecho ocasiones más que suficientes para matar el partido. Nos pasó lo mismo el otro día, pero bueno, ya no sé si es de mérito nuestro o mérito del rival, ¿no? Estar con el segundo tiempo no estoy contento. Creo que nos ha faltado esa tranquilidad, ese saber, bueno, aguantar más el balón, mover un poquito más al rival porque las ocasiones iban a llegar. Aunque sí han llegado, pero yo creo que nos hemos precipitado y les hemos dado, pues bueno, aunque no han tenido grandes opciones, pues sí el estar vivos, ¿no? Es una pena porque, ya diría, sí, estamos siempre, somos jóvenes, somos jóvenes, pero esto es fútbol y ya es de verdad y sobre todo me fastidia más porque no es la primera vez. Y bueno, no queda otra que seguir, ¿no? Quedarnos con lo bueno que creo que hemos hecho y bueno, y aprender, aunque estamos otra vez un poco las mismas, ¿no? Aprender un poco de lo que nos está faltando, ¿no? Ese puntito de madurez, de tranquilidad, sobre todo en partidos en los que, bueno, estás más o menos, o tienes más o menos el partido controlado y por encima con el marcador a favor. La semana que viene visitáis al Socuellamos, a por los puntos de la tranquilidad, supongo, ¿no? Sí, o sea, no queda otra. Bueno, aunque hoy tampoco, aunque hoy hubiéramos sacado el partido, íbamos a ir allí a lo mismo, ¿no? Bueno, esto no para, esto sigue. Una pena porque sí es verdad que, bueno, que la clasificación importa y estos puntos eran vitales. Bueno, por sacar algo positivo de hoy, tenemos el gol a veraje a favor con el de Joa. Y bueno, vamos a esperar a qué mañana que resultados hay, a ver si son favorables y nada, y a seguir a la pelea. ¡Gracias!